¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos acá en la... Acá en el sur, en el sur de Quito. ¿Cómo es la cancha? Franco Méndez. Franco Méndez, la cancha. ¿No es el Minerva que dice? ¡No, no! vamos a ver un partido espectacular ahí un partido de mujeres contra caballores entonces acá está otro lado en la cancha café Minerva acá a un lado, ponte a un lado ahí en la cancha el café Minerva estamos viendo un partido un partido de mujeres contra varones del lado de las mujeres está colocando María Abril acompañado de Cintia y Génesis de este otro lado lo tenemos a Vladim a Pepe y a Nacha Pepe está dando dos manos dos manos pasa Pepe se viene al bate Pepe con derecha ahí estaba ahí Génesis servicio de Cintia María Abril cortita Nacha estaba atenta Pepe el servicio viene Vladim Karen Génesis la sacaba con raqueta Génesis fallaba ahí con la raqueta fallaba con la raqueta ahí Génesis la gente totalmente prendida esta noche acá en la cancha café Minerva ahí estaba Génesis en la recepción servicio de Cintia María Abril fácil para Vladim viene Nacha viene Pepe dos manos ahí estaba Génesis servicio de Cintia viene María Abril quería descabezarle la paz a Nacha atenta estaba María Abril no descabezaba María Abril ahí a Vladim le pedía disculpas a Nacha por haber pasado anteriormente el balón hay una colocada por parte de María Abril al medio para las tres Marías decía en esta ocasión para las tres Marías eso ahí estamos correctos Abril pasaba quería cruzarle ahí con dos manos se iba fuera el esférico mala bola mala bola por parte de María Abril se viene al bate Pepe recordarles que Pepe se está dando dos manos saludos dice por acá a Kevin Andrade Daniel Portobiejo Martínez le saca el bate ahí Pepe lo dejaba ahí desubicar a Genesis no podía sacar bien el balón en mejor manera no podía parar el balón se va fuera de la cancha se viene tres al uno el marcador arriba Vladimir se viene Pepe al servicio viene Vladim con izquierda sacaba ahí María Abril viene María Abril ya lo chequeó ya lo miró cruzaba Vladim sacaba con izquierda viene otra vez Vladim ahí estaba Genesis servicio de Cintia María Abril Pepe estaba atento con raqueta servicio de Nacha viene Vladim ahí estaba Genesis con raqueta servicio de Cintia lo quería descabezar ahí María Abril con combo saca Cintia viene María Abril con dos manos cortita Nacha sacaba con raqueta viene Vladim lo descabeza Vladim a Cintia lo descabeza Vladim ahí a Cintia el público totalmente prendido esta noche punto más para el equipo cambio cuatro al uno el marcador arriba el equipo de Vladim arriba el equipo de los varones ahí estaba María Abril la paraba en mala forma con raqueta solamente la va a pasar con dos manos atento Pepe viene Nacha ahí estaba Vladim aquí estoy yo dice Genesis servicio de Cintia María Abril la bombeaba ahí espectacular a Vladim como combo sacaba viene Genesis al servicio María Abril atenta estaba Nacha viene Pepe dos manos lo descabezaba Genesis llegaba ahí Pepe con dos manos servicio de Nacha viene Vladim ya lo chequeó ahí le concentraba a Genesis lo complicaba Genesis una bombeada espectacular por parte de Vladim lo desubicaba Genesis ahí no llegaba de buena forma sacaba con derecha y el esférico se iba fuera de la cancha conéctate conéctate mis grandes amigos a la página ecuaboli comparte comparte para llegar a más amantes el ecuaboli esta noche acá en la cancha café Minerva en el sur de Quito por Guamanim mala bola por parte de Vladim se va mala bola al cambio para el equipo de María Abril 1 al 4 el marcador 1 al 5 el marcador arriba Vladimir se viene ahí Nacha con raqueta servicio de Pepe Vladí cortita cortita la dejaba Vladí ahí para María Abril no hacía nada no podía llegar ese balón solamente hacía vista se viene Pepe al bate ahí estaba cortita Cintia servicio de Génesis viene María Abril no logra pasar María Abril el balón ahí no logra pasar el balón se queda en la red punto más para el equipo de los varones 6 6 al 1 6 al 1 se viene al bate otra vez Pepe María Abril con raqueta servicio de Cintia viene la bombeaba ahí a Vladí la bombeaba con dos manos Vladí se quedaba el avioncito jefe decía ahí el avioncito jefe 1 a 6 el marcador batía ahí de buena forma María Abril lo complicaba Pepe sin embargo Nacha pasaba viene María Abril otra vez le bombeaba ahí a Vladí después de esta noche el trole el trole está después de esta noche el juez principal viene al servicio Vladí cortita María Abril le exigía ahí ese balón Abril ahí estaba pasaba el balón Génesis que dice pues no valía no valía por parte de de Nacha me parece que no valía del colocador de Vladí no valía la de Vladí se resbalaba el balón ahí estaba nuevamente con raqueta Vladí servicio de Nacha viene Vladí otra vez ahí le sorprendía María Abril sacaba con derecha solo la va a pasar Cintia con raqueta servía ahí Nacha pasaba dos manos Pepe viene servicio de Cintia la bombeaba espectacular la bombeada de María Abril lo encontró deshumicado ahí a Pepe una colocada ahí a la esquina de Pepe no llegaba ese balón recordarles que Pepe está dando dos manos por tal motivo no llegaba ese balón se viene María Abril al bate Pepe la recepción con raqueta servicio de Nacha viene Vladí aquí estoy yo dice Génesis viene Cintia servicio la quería sorprender una cruzada ahí a Nacha María Abril sin embargo viene Vladí atenta estaba Génesis servicio de Cintia viene María Abril le bombeaba que vaya le dice a Pepe Pepe dos manos ahí estaba Génesis servicio de Cintia viene Abril cruzaba dos manos en forma espectacular llegaba con izquierda ahí Vladí otra vez soltaba ahí estaba paralizadora por parte de Cintia perdón por parte de María Abril una soltada espectacular el rompe cinturas cuatro al seis a corta distancia María Abril cuatro al seis cuatro al seis del marcador Vladí dos manos viene Pepe dos manos otra vez la cruzaba ahí Pepe sin embargo se iba fuera de la cancha se iba fuera de la cancha ahí Pepe recordarles que está dos manos Pepe en este primer quince cinco al seis del marcador Nacha con raqueta servicio de Pepe viene Vladí otra vez cortita llegaba María Abril con raqueta la saca Cintia ahí sin embargo logra conectar de María Abril ahí logra descabezarla Nacha logra descabezarle y el marcador seis a seis logra empatar María Abril me parece que dejó de hacer seis puntos solo para las apuestas ahí estaba Nacha el servicio viene José ahí estaba Vladí mira al medio atento estaba otra vez Vladí la sorprende a Génesis sin embargo llegaba con derecha viene otra vez María Abril cortita Nacha la sacó les sorprendía les encontró ahí dormidos a María Abril a Génesis y a Cintia lograba pasar de buena forma ahí Pepe dos manos para las tres Marías decía se viene al bate ahí estaba Pepe al bate María Abril en la recepción con raqueta servicio de Cintia María Abril le bombeaba ahí llegaba Vladí servicio de Nacha viene José ahí estaba Génesis con raqueta servicio de Cintia dos manos sacadas ahí Nacha que juega dice el juez el juez ahora esta noche acá en la cancha del Minerva el trole ahí estaba Génesis sirve Cintia viene María Abril se quedaba en la red María Abril y genera el punto 7 punto 7 punto 7 7 el marcador se viene Pepe al bate con derecha ahí estaba Génesis servicio de Cintia viene María Abril cortita Nacha llegaba ahí de mala forma no podía controlar ese balón llegaba con derecha sacaba muy cortita cambio para el equipo de María Abril cambio de la y lejos ahí batía ahí batía María Abril en raqueta recibía ahí Nacha servicio de José y la dejaba cortita para Cintia y no podía recetar ese balón Cintia Cintia se viene cambio para el equipo de ahí estaba Cintia viene María Abril cortita cortita para las tres Marías decía ahí cortita le soltaba ahí María Abril lo dejaba lo dejaba cortita se viene al bate ahí estaba Vlad y servicio de Nacha José con dos manos casi se complicaba ahí en la red sin embargo María Abril la descabeza no valía la cogida de José recordarles que está dando dos manos José dos manos daba José se viene al bate María Abril con derecha ahí estaba Vlad y con raqueta aparaba defectuoso aparaba defectuoso el balón no valía pero no valía todo nos holdse ven recién al el ero entonces ahí lo a del Qu ale Se viene María Abril Ahí estaba José con raqueta Servicio de Nacha, no podía servir Sin embargo la pasaba fácil para Génesis Viene María Abril La saca ahí con raqueta Nacha Vladi otra vez en centro largo Por parte de Nacha que no llegaba Génesis, cambio para el equipo De Vladi, cambio, cambio Queremos saludar A nuestros auspicientes A Bedelec Queremos saludar a Autoparabrisas Quito A Escuelas de WG A Industrias Darwin Gabin A Luis Guamán Electronics A Juni Fashion, viste bien, viste la moda Y a Incauta Escuela de Conducción Licencias tipo A, tipo B Se quedaba ahí en la red María Abril No podía pasar ese balón Quería hacerle ahí la paralizadora La soltadita Se quedaba muy bajo el servicio Por parte de Cintia No podía pasar el balón ahí María Abril Se viene al bate Vladi Ahí estaba Génesis en la recepción Servicio de Cintia Mala bola por parte de María Abril Se va fuera de la cancha Se va fuera de la cancha María Abril Punto más para el equipo de Abril Perdón, de Vladi Se viene al bate María Abril en la recepción Con raqueta Servicio de Cintia Cortita Cortita Dos minutos Por parte de María Abril Viene Vladi Le cruzaba Con izquierda Sacaba ahí María Abril Viene María Abril Otra vez Con izquierda Sacaba a Vladi Sin embargo la dejaba pasar Viene Cintia al servicio Otra vez Ya lo chequeó ahí María Abril Que no vale Dice por parte de Nacha Se le resbalaba el balón No valía Ahí le bombeaba El avioncito jefe Decía ahí Pepe El avioncito decía jefe Por parte de María Abril Se viene María Abril Del otro lado de la esquina Con el esférico al bate Ahí estaba La saca espectacular María Abril De bate Le saca ahí a A Vladimir Le saca En una forma espectacular El bate María Abril Le saca A Vladi Punto más A 10 el marcador A 10 el marcador Empatan el marcador Se viene María Abril Al bate Ahí estaba Vladi En la recepción Servicio de Nacha Viene Vladi Otra vez Cortita La soltaba Cortita María Abril Le reclamaba Ahí a Cintia Que esté atento Que esté atenta A la pasada De Pepe De Vladi Viste bien Viste la moda Viste Unifashion Donde encontrarás Las prendas De vestir Con los mejores precios Y marcas Visítanos en la avenida Equinoxial 13 de junio Y sector Metad del mundo 09-84-81-80-37 Nuestros pedidos A Unifashion Pepe La cogía con dos manos Servicio de Nacha Vladi La bombeaba Y estaba A Génesis Servicio de Cintia Viene La descabezaba Ahí María Abril Le descabezaba María Abril Ahí a Vladi Lo chequea durísimo María Abril Este partido Acá en la cancha Del Café Minerva En Guamaní Sur de Quito Comparte Comparte Mis amigos Para llegar a más amantes Del ecuaboli Para seguir Narrando los partidos A nivel nacional E internacional Cortita De Pepe Atento Estaba Cintia Viene Génesis Otra vez La bombea Ahí María Abril Nuevamente Se viene Nacha La pasaba Cortita Cintia Atento Servicio de Génesis Viene María Abril Otra vez La bombea Con Nacha Solamente La pasaba Con raqueta No le podía servir A Pepe Viene María Abril Otra vez Soltadita Por parte De María Abril Soltadita Espectacular La soltada Que le hace ahí La paralizadora Al rompe cinturas Hablando Y que no llegaba Esa cita Con el esférico Genera el punto Más para el equipo De El Cis Me parece Que están Once al diez Me parece Ahí estaba Servicio de Cintia Viene otra vez María Abril Se lleva El primer quince María Abril Hacía el doce 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 Se lleva El primer quince María Abril En una forma Espectacular Los dejó subir Hasta el seis Siete Uno Y de ahí Logró alcanzar Y remontar El partido Y llevarse El primer quince María Abril Alguien juega Después Después estaremos Trasladándonos Mis amigos Allá La mitad Del mundo Donde estará Jugando Malagana Versus El grande Depo Mas Kim También Estará Mi gran amigo Jofre Guerrón Empata Cabeza Ya tenemos Más detalles En la página De Cuavol y Fadele Ahí está La publicidad Mis grandes amigos Saludos Chucky Y Jean Paul Dicen No ha venido Hoy día Hoy día Tuvo su día Libre Jean Paul Saludos De cuánto Es la apuesta Mi estimado Cuánto Es la base Que están jugando Hoy día 500 dólares Están jugando Acá en la cancha De Minerva En el sur de Quito Se los llevaba El primer 15 El primer 15 Se los llevó María Abril Bédelec Búscanos Para iluminar Tu hogar Y tu vida Empecemos Todo tipo De productos Para iluminación Contamos Contamos Con una alta Experiencia De fabricación De postes Ornamentales Metálicos Además De instalación Y servicios Eléctricos Estamos Unicados En la Machala N52 109 Y Florida Contáctanos Vamos al 0986 603793 0986 6057 6057 6276 Espuelas DWG Auto Para brisas Quito Videos de seguridad Originales Para brisas Delanteros Posteriores Con desempañante Ventanas Y ventoleras Videos templados Y laminados Para buses Y camiones Nos ofrecemos Cauchos Pegas Y pelpas Instalación Garantizada Para todo Tipo De vehículo Estamos Unicados En la Nogales Y Lote 3 Sector San Isidro Delinquenso Al norte De Quito Servicio A domicilio Al 0991228 980 Auto Para brisas Quito Vidrios De seguridad Originales Luis Juan Man Electronics Servicio Técnico Garantizado En línea Blanca Y marrón En las Marcas Sony LG San Firmier Pioneer Electro Mave General Electric Whitpool Realizamos Reparación De lavadoras Refrigeradoras Secadoras Calepones Televisores LED Microondas Equipos De sonido Y licuadoras Contamos Con los repuestos Para todas Las marcas Dirección Palmeras 252 Vía Zambisa Altos Del parqueadero Del Piqui Placa Ubicanos En Facebook Como Luis Juan Electronics Lo más Importante Si dices Que escuchaste La mención Aquí En Equavol Y Padelec Recibes El 5% De descuento Servicio A domicilio Al 09947 64 391 Va a arrancar El segundo 15 Mis grandes Amigos Atento A la página Equavol Y Padelec Se viene El segundo 15 El primero Se lo llevó María Abril Se viene El segundo 15 Mis grandes Amigos El segundo 15 Albate Se viene Pepe Ahí estaba En la recepción María Abril Viene Servicio De Cintia Viene María Abril Cortita Ahí llegaba Nacha Servicio De José Con raqueta Solo la va a pasar Ahí Vladi Ahí estaba María Abril Con raqueta Viene otra vez María Abril La bombeaba fácil Para Vladi Viene José José Dos manos Por poco Le sorprendía Ahí José Una soltadita Cortita A mi gran amiga María Abril Sin embargo La bola caprichosa No pasaba esa red Se quedaba En tener el cambio Para el equipo De María Abril Albate Ahí estaba José Servicio De Nacha Pasaba fácil Para Cintia Viene Servicio De Génesis María Abril Al medio Pepe Con raqueta Servicio De Nacha Viene Vladi Ahí estaba Génesis Servicio De Cintia Viene María Abril Lo quería sorprender Ahí a Vladi Viene Pepe Otra vez La bombeaba Espectacular La bombeada Por parte De Pepe No llegaba Génesis La dejaba Por mala Me parece La dejaba Por mala Cuidado Cuidado Que nos miran Las cámaras Atentos El equipo Técnico De Padelec Atentos Industrias Darwin Gavín Desarrollo Y fabricación De moldes Para plásticos Posición De metales Y troqueles En general Además Fabricamos Accesores Para la industria Plástica Metalmecánica Industria De afines Información Al 099 66 037 93 Industrias Darwin Gavín Ahí estaba Cintia Servicio De Génesis Viene María Abril Con combo La sacaba Y le exigía Nacha Sin embargo Ahí estaba El rescate Pepe Viene Servicio De Génesis Le quería Sorprender Génesis Me parece Que se sobró Esta vez Me parece Que se sobró Génesis Que le quería Pasarle Ahí a A Vladimir Que lo vio Que estaba En la parte De atrás Pero no lograba Pasar el balón Génesis La metía Muy cortita Ahí estaba María Abril En la recepción Servicio De Cintia Viene María Abril La descabezaba Nacha Quedaba paralizada Ahí viene Flávio Otra vez Lo quería Descabezar De buena forma Ahí estaba Otra vez Génesis En la recepción Servicio De Cintia La cruzaba María Abril No podía sacar Ahí Vladi Con izquierda Le hacía Pasar En esa Colocada Por parte De María Abril Tener el punto O el cambio 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 Para el equipo De María Abril Cambio Vamos a ver El marcador En este segundo Quince ¿Cómo está En el marcador? Ahí estaba Nacha Servicio De Vladi Viene Servicio De José Perdón Viene Vladi La bombeaba María Abril Sacaba Muy cortita Defectuosa No llegaba Cintia No llegaba Cintia Ahí a la cita Con el esférico Cambio Para el equipo De Vladi Bayron Medina Dice un saludo De Atultaki Cuando viene María por acá Para pactar Un partido Dice Bayron Medina La pasa Pepe Ahí Fácil Para Génesis Servicio De Cintia Viene María Abril Le cruzaba Nacha Servicio De Pepe Viene Vladi La bombea Llegaba Con derecha Ahí María Abril Génesis Y la servía Pasaba Con dedos Ahí María Abril Viene Vladi Otra vez Ahí estaba María Abril Servicio De Cintia Le cruza Nacha Con raqueta Servicio De Pepe Viene Vladi Fácil Para Cintia Servicio De Génesis Viene María Abril Ya lo chequeó Ya lo miró Ahí estaba Otra vez La pasaba No valía Pedir Pues El juez De esta noche El trole Que si valía Dice el juez Que si valía Que juegue Trole Dos al cero Arriba Vladimir Dos al cero Dos al cero Se viene Pepe Albate En la recepción María Abril Servicio De Cintia Viene María Ahí estaba José Servicio De Nacha Vladi Otra vez Cortita Cortita Para María Abril No podía Sacar ahí No llegaba Estaba indecisa De que si iba O no iba Punto Más Para el equipo De Vladi Tres al cero Tres al cero Pepe Albate En la recepción María Abril Viene Cintia Al servicio Otra vez La bombeaba Y José Solamente La va a pasar A Teto Génesis Servicio De Cintia Viene Otra vez María Abril Nacha Atenta Estaba ahí En esa pasada La pasa José Despierta Estaba ahí María Abril Otra vez Toma Por pasador Le decía A José Sin embargo Servía Ahí está Vladi Cortita Atento Cintia Servicio De Génesis Otra vez María Abril La regresaba Al puesto Sin embargo María Abril Estaba atenta A la pasada De José Viene Vladimir Otra vez Complicidad De la red La colombiana La afgana La venezolana La ucraniana Ahora presentes Aquí en la cancha De El Café Minerva Cambio Para el equipo De Vladimir O punto Punto Más Cuatro al cero Arriba Vladimir Cuatro al cero Cuatro al cero El marcador Cuatro al cero El minuto técnico Minuto técnico Piden los jugadores Mientras se van A hidratarse Nosotros queremos Recomendarte Viste bien Viste la moda Viste Unifashion Donde encontrarás Las prendas de vestir Con las mejores Marcas y precios Visítanos En la avenida Equinoxial Y trece de junio Sector la mitad Del mundo Al cero Nueve Echenta y cuatro Echenta y uno Echenta y treinta Y siete Tus pedidos Al cero Nueve Echenta y cuatro Echenta y uno Echenta y siete Unifashion Viste bien Viste a la moda Se va a reanudar El partido En las manos De Pepe Albate Ahí estaba Abril En la recepción Con raqueta Servicio de Cintia Lo quería descabezar A Nacha Sin embargo Pepe solo la pasa Que deses fallaba De mala manera Ahí sin embargo Cintia La servía En forma espectacular Y Génesis Perdón Y María Abril Le cruzaba a Nacha Donde va Bruja Divina Dice Abre cancha Cero al cuatro El marcador A donde ibas Le decía ahí Bruja y Adivina Punto más Por parte De María Abril Una batida Espectacular Que le saca Ahí cortita Lo dejaba plantado Ahí a mi gran amigo Vladimir Uno al cuatro Uno al cuatro El marcador A cortas distancias Ahí María Abril Servicio de Nacha Vladi La descabezaba Cintia Cintia atenta Al servicio Ahí Génesis Acaba de forma Espectacular Sin embargo Viene el servicio De Pepe Vladi La palmeaba Atenta Estaba Génesis Servicio de Cintia Ya lo chequeó Ya lo miró Ahí María Abril Servicio de José Viene Vladi Viene Vladi La bombeaba Vladi En forma Espectacular No llegaba Génesis La topaba El balón Y se iba Fuera de la cancha Buenas noches Disculpe Van a pasar El encuentro Entre Malagane Y el versus El grande Correcto Mis gran amigo Pasaremos Estaremos Narrándose Partido en vivo Para todos los amantes De la ecuaboli Se viene ahí Está cortita Para Nacha Llegaba con izquierda Vladi la saca Con derecha Dos manos Pasa Pepe Ahí está María Abril Servicio de Cintia Otra vez José Con raqueta Viene Nacha Solo la pasa María Abril Le devuelve el puesto Nacha Atenta Con raqueta Pepe La pasaba Génesis Atenta Servicio de Cintia Cortita María Abril Logra Casi lo lograba Colocar ahí María Abril A Vladi Otra vez cortita Nacha Atenta Vladi la bombeaba Ahí estaba Génesis Servicio de Cintia Viene María Abril Despacito Suavecito La chequea Ahí María Abril Cintia Con raqueta Servicio de Génesis Adentro ese balón Ahí estaba Complicidad de la red Logra María Abril Sacar el cambio La colombiana La venezolana La afgana Por parte de María Abril Se viene al bate Dialogando a la jugada Ahí María Abril Se viene al bate Con derecha Hola dice el juez Vladi ¿Qué dice el juez? Que juegue dice Llegaba con izquierda María Abril La pasa con raqueta Cintia Espectacular Ahí La pasada de Cintia La raqueta Que se le metía ahí Atento Cintia Servicio Viene María Abril Otra vez la bombea Ahí estaba José Vladimir La sacaba ahí Natcha Espectacular La cruzada de María Abril La saca con raqueta Servicio de Génesis María Abril Le bombea ahí A Vladimir Con combo Natcha La pasa con raqueta Atento Estaba Cintia Servicio de Génesis Otra vez La bombeaba ahí María Abril Se queda Vladi Miren la red Se queda Se queda Punto más Para el equipo De María Abril Punto más El marcador Vamos a ver El marcador Para María Abril Dos al cuatro Dos al cuatro A corta distancia María Abril Están ahí Hidratándose Los jugadores De Vladi Está con la bola María Abril Eso es lo que piden Los espectadores Bola, bola Dice Dos al cuatro María Abril Al bate Con derecha Ahí le complicaba Vladi Entraba Otra vez José Fácil para María Abril Servicio de Cintia Viene María Abril Ya lo chequeó Ya lo miró Ya lo chequeó Ya lo miró Si ese balón pasaba Caía al otro lado Natcha Ya estaba atenta Ahí en ese pase Cuatro al dos El marcador Sacaba el cambio Ahí el equipo De Vladimir Auto para brisas Vidrios de seguridad Originales Para brisas delanteros Posteriores Con desempañante Ventanas y ventoleras Vidrios templados Y laminados Para buses Y camiones Instalación garantizada Para todo tipo De vehículos Estamos ubicados De la Nogales Y Félix Barreiro Lote tres Servicio garantizado Y a domicilio Al cero nueve nueve Doce veintiocho Nueve ochenta Auto para brisas Quito Ahí estaba No llegaba José al medio Con raqueta Con dos manos Recordarles que está dando Dos manos José El punto tres 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 al cuatro El marcador En este segundo Quince Tres al cuatro Tres al cuatro Arriba todavía Hablan y Mirce Viene al bate María Abril Al bate Cortita Ahí estaba Vladi con raqueta Servicio de Nacha Viene otra vez Cortita María Abril sacaba En forma espectacular Con derecha Otra vez Lo descabezaba Atento Estaba José Servicio de Nacha Otra vez Vladimir Atento Estaba Cintia Servicio de Génesis Viene María Ahí estaba Pepe con dos manos Servicio de Nacha Viene Vladi Cortita para Cintia Fácil Génesis del servicio Viene Ahí estaba Complicidad de la red Por parte de María Abril Y genera El punto Cuatro Logra empatar El partido A cuatro Es el marcador A cuatro Logra empatar El partido Tres al cuatro Cambio Fue anteriormente Entonces Tres al cuatro Viene Nacha Dos manos Pasaba Pepe Servicio de Cintia María Abril Cortita Ahí estaba Atento Estaba Nacha Viene Vladi María Abril Con derecha Que siga Le dice a Cintia Cintia Ahí está María Abril Le cruzaba No sacaba De buena forma Ahí Vladi Solo la va a pasar José Ahí estaba Génesis del servicio De Cintia Viene María Abril Cortita Nacha Ya no llegaba Ahí Hasta que sangre Como dice En el manual Del ecuavoli Hasta que sangre Ahí mismo Ahí mismo Le seguía Soltando María Abril Hasta que logró Conectar ese balón Y caía Ahí No llegaba Nacha Hola Dice juez Cortita Por parte De María Abril Con raqueta Quería sorprender Aquí estaba Nacha Pasa Vladi Cortita Para Cintia Servicio de Génesis Viene otra vez Le cruzaba Ahí María Abril Con raqueta Saca Con raqueta Pasa Ahí Pepe Servicio de Cintia Génesis Viene María Abril Fácil para Vladimir Servicio de Nacha Viene Pepe La cruzada Con raqueta Debería Cintia Con raqueta Le sorprendía Cintia Ahí A la pasada De Pepe Le sorprendía Ahí A la pasada De Pepe Cintia Con raqueta Anda Tu puesto Le decía Ahí Cintia Anda Tu puesto Pasadorcito Anda Tu puesto Mi gran amigo El pingullo Y Mi gran amigo El moncho Está asustado Ya Ya está asustado No quiere hacerles Al archivo Que tenemos Para el 18 Vamos a tener Que irnos a hacer Una limpia Ahí en donde Calazacón En Santo Domingo Viene otra vez María Abril Cortita Paralizadora Mis grandes amigos Paralizadora Por parte de Mi gran amiga María Abril Una paralizadora Que les dejaba Todo el público Expectante Con esa colocada Mi gran amigo Jean Paul No está en los comentarios Se viene al bate Otra vez Ahí estaba Atento Pepe Un bate Espectacular Por parte De María Abril Que no lograba Resetar de buena forma Y mi gran amigo El Pepe Ahí estaba Nacha Pepe Otra vez Sorprende Génesis Aquí estoy Yo dice Servicio de Cintia Otra vez La devuelve El puesto Ahí estaba Génesis No podía pasar Ahí María Abril Cintia la pedía Que pase Que saque el balón Hacia afuera Que la saque Hacia afuera Para poder ella pasar ¿Cuánto están apostando Santiago Herrera? 500 Mi gran amigo 500 Están apostando Esta noche En la cancha De Café Minerva En el sector de Guamaní El sur de Quito Que dice Minuto Técnico Minuto Técnico Piden los jugadores Minuto Técnico Espuelas DWG Somos fabricantes De espuelas plásticas En varias medidas Y modelos Para quienes gustan Del mundo gachístico Comederos plásticos Para tus criaderos Información y ventas Comunicarse Al siguiente número Al 099-66-03-793 O al 09-60-57-6276 Escuelas DWG En Cautes Y de conducirse Hablamos En Cautes Escuela de conducción Licencias tipo A Tipo B Licencias tipo A Tan solo 179 dólares Licencias tipo B 179 dólares La licencia tipo A 149 dólares Donde está ubicado Escuela de conducción En Cautes En la Panamericana Norte Y Avenida Padre Luis Bajari Padre Luis Bajari Frente al Banco del Pichincha A la entrada De Carapungo Ahí está En Cautes De Escuela de conducción Contáctanos Al 099-7473-504 Nuestro Whatsapp 099-7473-504 Escuela de conducción Escuela de conducción Horarios Actualización de lunes a viernes Sábados y domingos Pregunta por nuestro crédito Directo Luis Guamán Electronics Servicio garantizado En la línea blanca Y marrón En las marcas Sony LG Samsung Riviera Pioneer Electrolux Oster Mave General Electric Whitpool Realizamos reparaciones Lavadoras Algeladoras Cejadoras Calefones Microondas Telecciones Plasmas Equipos de sonido Licuadoras Contamos con los repuestos De todas las marcas Dirección Palmeras 252 Vía Zambisa Altos del Parcadero Del Pico y Placa Ubícanos en Facebook Como Luis Guamán Electronics Servicio a domicilio Garantizado Al 099-4764-391 Luis Guamán Electronics Hola Pide Pues El anudo del partido Ahí estaba Atento Bien Viene Cintia Al servicio María Abril Una lanzada espectacular Por José Con raqueta Ahí estaba Servicio de Cintia Otra vez María Abril Lo quería sorprender A Nacha Viene Vladi Sacaba ahí En forma espectacular De Cintia Otra vez María Abril La bombea Ahí Atento Estaba José Viene Otra vez Ahí Vladimir Servicio de Cintia Viene María Abril Otra vez Pepe No llegaba ese balón A la bola Mala bola 6 al 4 6 al 4 Arriba William Castro Dice Saludos a Génesis Punto para el equipo De El Vladi Punto para el equipo De Vladi 6 al 4 6 al 4 El marcador 6 al 4 El marcador Ahí está Una soldada Espectacular Por parte de María Abril No llegaba ahí Mi gran amigo Vladi Cambio para el equipo Cambio para el equipo De María Abril 4 al 6 Manuel Romero Saludos desde La Tacunga Donde están jugando Dice Donde están jugando Acá En Guamaní En la cancha De Café Minerva En el sur de Quito Ahí está Banacha Sacaba con raqueta Solo la va a pasar Vladi Atento Génesis Servicio de Cintia Viene María Abril Al medio Sacaba con raqueta Ahí Pepe Servicio de Cintia Viene María Abril Pepe dos manos Ahí está Banacha Viene Vladi Otra vez Con raqueta Génesis Servicio de Cintia Viene María Abril La bombeaba En forma espectacular Buena bola Buena bola Buena bombeada Por parte de María Abril Le bombea durísimo Ahí a Vladi Así se bombea Le demostraba María Abril Así se bombea El Vladi Bombea como el chapa Nomás Ahí está nuevamente Bombeada de María Abril Espectacular Ahí cruzaba Vladi Sacaba con izquierda María Abril Otra vez Otra bombeada Por parte de María Abril Le bombea durísimo A Vladi Juan Lohor Dice saludos Para la guapita Cintia Los fans De las chicas Están presentes Aquí en la página Ecuador Y Padelé Mirando Partida espectacular Mala bola Ahí un bate Espectacular Por parte de María Abril Un bate Espectacular De María Abril Hay que cuidarse De esos bates Mis grandes amigos De Padelé Los que van a jugar Hay que cuidarse De esos bates Servicio de Nacha Viene Ahí estaba Mala de Misacaba Con Cintia Con Raqueta Servicio de Génesis Viene otra vez La descabezaba Ahí María Abril Atenta Génesis Servicio de Cintia Viene María Abril Otra vez La bombeaba Ahí a Pepe Pepe La devolvía Con dos manos Raqueta Le devolvía Ahí Cintia Perdón María Abril Cintia saca Con Raqueta Servicio de Génesis Viene María Abril Otra vez Complicidad de la red María Abril Espectacular Complicidad de la red La colombiana La venezolana La afgana Un enredado Ahí en la red Por parte de María Abril Lo desubicaban Ahí a los tres jugadores A Pepe A Vlad Y a Nacha ¿Cuánto dijo el marcador? La paz a Nacha Atento Estaba ahí María Abril Servicio de Cintia Se queda en el balón Se queda en la red Se queda en la red María Abril El marcador Vamos a ver ¿Cómo está el marcador? Diez cinco Diez cinco O cinco al diez Cinco al diez Cinco al diez Logra remontar María Abril En forma espectacular Dos bates Que le sacaba ahí Dos le sacaba De bate Sigue sumando Se va el bate Vladimir Se va el bate Ahí Vladimir Diez al cinco Diez al cinco El marcador Diez al cinco Está asustado El ponedor No sabe Qué es lo que le está pasando No sabe Qué es lo que le está pasando Viene otra vez Atento Estaba ahí Cintia Con raqueta Sacaba Génesis Pasa ahí María Abril Atenta a Nacha Servicio de Pepe Viene Vladimir Otra vez Fácil para Cintia Servicio de Génesis Viene María Abril Ya lo chequeó Ya lo miró Exigía ahí A Vlad Y con derecha Viene Cortita Fácil Quería sorprenderle María Abril Con raqueta Anda a tu puesto Sin embargo Cintia asomaba Y para salvar Esa pasada De María Abril Con derecha Cortita No llegaba Cintia No llegaba Cintia Cambio Cinco al diez Del marcador Cinco al diez Javier Lincango Dice saludos Al Salchi El mejor De Gualo Ahí estaba Salchicha María Abril Bombea Más duro Que usted Y que el Salchi Más duro Que el Chapa Y usted Catalina Saludos Martín Peña Saludos Aurelio Carreño Dice saludos Desde Puerto Viejo Mi amigo Buen boli Y las chicas Aparte de lindas Buenas para jugar Por acá Dice Daiko Bisuma Saludos Para la Cintia Santiago Yandún Dice ¿Cuándo es el partido Con la Bibi? Dice ¿Cuándo un partido Con la Bibi? Preguntan por acá Ahí Nos contacta En la página Ecuador Y para hacer un partido María Abril Versus Bibi Sería un partidazo Mi gran amigo Jean Paul No está para los comentarios La Bibi María Abril Un partidazo Ahí estaba María Abril Debate Le sorprende Ahí a Bladi Que vaya Dice a Pepe Pepe dos manos Fácil para María Abril La regresaba Con raqueta La regresaba Con raqueta Ahí María Abril Anda a tu puesto Brujo Adivino Pasadorcito Le decía Ahí María Abril Pasadorcito A Pepe Once Último punto Le saca De bate Ahí Espectacular La batida La batida Por parte De María Abril Que no podía Recetar De buena forma Ahí mi gran amigo El Pepe Una severenda Paliza Que les metieron Las chicas Acá Los grandes amigos De Café Minerva A ver Vamos a ver Si le entrevistamos A María Abril Vamos a ver Si lo tenemos Acá María Abril En las pantallas De ECOBOL Y FADELEG Vamos a ver Si lo tenemos En una pequeña Entrevista Ahí a María Abril Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver por acá si le hacemos la entrevista a María Abril. Los espectadores están ya cogiendo las apuestas. Vamos a ver si María Abril nos regala unos dos minutitos. Está retirando las apuestas, la ganancia. La base se estaba jugando 500 dólares migrantes, amigos, acá en la cancha del Café Minerva en el sector azul de Quito. Saludos para... A ver, envíenle este mismo saludo. Saludos para Largo y Martínez y todos los colegas que están viendo. Acuaboli y Fadelec. Ok, saludos, amigos, gracias. Gracias por acá, vamos a ver. Bueno, una pequeña entrevista a Fadelec. ¿Cómo está María Abril? Buenas noches. Bienvenida acá al sur de Quito. Un partido complicado, un partido... ¿Qué podríamos decirle a los contrincantes de esta noche, María Abril? Bueno, primero les envío un saludito a ECOBOLI Fadelec y también, bueno, salimos con éxito, salimos ganando. Y esperemos que les guste este lindo encuentro, ya que nos han estado firmando por el canal de ECOBOLI Fadelec. Saluditos a mi linda y bella gente de Ambato. La acogida de la gente aquí en el sur de Quito, en Guamaní. En Guamaní, la verdad, no pensé tener esa atención y aquí está ese lindo público dándonos esa linda visita. Pues bueno, agradecida y contenta. No todo es dinero, venimos por apuesta, no por contrato. Pues bueno, también para demostrar que las mujeres sí podemos también. Gracias María Abril, éxitos y que siga cosechando más victorias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente saluditos a ECOBOLI Fadelec. Muy amable, gracias. Lo tendremos por acá las acompañantes, a Cintia, quien estará también acompañándonos el día 18 en la cancha del Soldado, en el sector de Hualo. A ver, nuestra rival para el próximo 18, mi gran amigo Moncho. Hola Cintia, buenas noches. ¿Un partido complicado, un partido podríamos decir fácil o difícil? Bueno, todos los partidos son difíciles porque de eso se aprende. Fue muy duro, los chicos juegan muy bien y gracias a Dios se pudo ganar los dos. Me parece que pecaron de sobrados como nosotros en la cancha del Soldado. Ah, no, no, fue muy duro, fue muy duro el partido. Uno nunca sabe si quieren ganar la verdad y gracias a ECOBOLI. Está preparada para el 18 que vamos a estar en la cancha del Soldado. A ver si hace la cordial invitación también para el 18 que estábamos ahí jugando. El equipo de Fadelec versus la Cintia. ¿Qué más? A ver si nos hace la invitación. Va a jugar, vamos a jugar la revancha. ¿Cuándo iba a jugar? ¿Esto era? Sí, yo soy el chukio, el que va a jugar volando. Vamos a jugar el 18 de marzo, vamos a jugar en las canchas de igualo. A las 7, 8, bueno, a las 8 de la noche en la gran revancha. Bueno, vamos a ver qué tal nos van a correr en 20. Muchas gracias Cintia y a seguir cosechando victorias, excepto el 18. Que ahí nos vamos a tomar la revancha. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, por acá lo tenemos a Génesis también, que tuve el gusto de verla jugar en una cancha allá de Chapa, del gran amigo de Chapa de Igualo. Lo vimos jugar en un partido, los llevaban de incógnita ahí en el partido. Este partido, ¿qué nos puede comentar Génesis? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. A la gente que nos está viendo ahorita. Sí, sí, un poquito duro. Me mató el viaje, por eso que jugué también de esa manera. Pero sí. Nos comentaba que venía recién de Guayaquil. Sí. Sí, estoy viajando a las 8 de la mañana. Y jugar un partido así, cansada y todo eso, y con el viaje, imagínese el dolor de espalda que debe tener en este momento. Sí, la verdad sí, muy cansada. Detrás de eso no me dio tiempo ni siquiera a comer. Vinimos a jugar directo y a dar todo en la cancha. Ya, a ver si le invita a todos sus fans, seguidores, a Ecuador y Fadelec para que sigan visitando la página para seguir con más transmisiones en vivo de las chicas. No solamente los varones, sino también las chicas. La verdad, soy una mujer de muy pocas palabras, me gusta hablar mucho con cámaras. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, pero estoy nerviosa. La verdad soy nerviosa. Pero, ojalá ahí sigan. ¿Qué? ¿Lo imaginás? Ecuador y Fadelec. Ecuador y Fadelec. Ajá. Ojalá toda esa gente siga Ecuador y Fadelec. Muchas gracias, chicas. Y a seguir cosechando éxitos. El 18 estaremos ahí en la cancha de Guadal. Ahí nos vamos a tomar la revancha. Chau, chau. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como Cintia, 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 Cintia y Cintia y Cintia en la fanpage. Ok, que les vaya muy bien. Éxitos. Chau, chau, mis amigos. Y esto fue Coavoli y Fadelec aquí en la cancha de Minerva en el sector sur de Quito. Y de aquí nos trasladamos a la mitad del mundo a ver el partido emocionante que estará jugando Malagana versus Malagana versus Malagana versus el grande de Pomaski. Chau, chau, amigos.